¡Vamos! Mentiolasa está celebrando sus fiestas patronales y dentro de estas grandes celebraciones inauguró su polideportivo. La verdad es que en el marco de las fiestas patronales no podemos esperar otro momento, más que todo teniendo en cuenta lo que significa, ¿no? Y aparte, por el nombre que le hemos decidido dar, que es Héroes de Malvinas, con el fundamento de que ellos buscan solamente un abrazo, una contención y es el lugar justamente donde normalmente siempre la familia se congrega. Así que la verdad que emocionante por el acompañamiento tanto de los héroes y tanto de todos los deportistas que a veces tenemos la oportunidad de verlo tan solo por televisión y que hoy han estado acompañándonos grandes figuras a nivel mundial, ¿no? Y que han representado a nuestra querida Córdoba. Así que la verdad que un placer por la convocatoria, por la gente y ahora disfrutarlo porque realmente algo que se lo llevó la inundación y que hoy vuelven a hacer, entonces nos olvidamos de ese momento triste para pasarlo a un momento de alegría. Todo el mundo invitado para el gran cierre, lo que va a ser el gran desfile gauchesco con más de 600 gauchos que ya han confirmado, 40 agrupaciones gauchos de distintos puntos de la provincia que van a estar acompañando a nuestro San José de Calazán, patrono de nuestra querida ciudad, patrono de las escuelas, para terminar en el predio de San Alfonso del Talar donde, bueno, ahí se van a desarrollar distintas actividades, ecuestre, destreza, en números artísticos ya ha confirmado el gran cierre del Negro Videla. Así que, bueno, la verdad que en muchos números artísticos, comidas típicas, la entrada totalmente libre y gratuito, esto está bueno de decirlo, ¿por qué? Porque la gente, cada aporte que vaya a hacer ese día, sepa que está contribuyendo con una institución de la ciudad, ya sea una cooperadora, una institución educativa, una institución no gubernamental, pero la plata la deja acá y en beneficio de la gente de nuestra ciudad. Así que yo le agradezco porque el año pasó con una convocatoria de casi 8.000 personas, así que esperamos superar las 10 de este año porque hemos armado y estamos preparados para recibirlo. Daniel, ¿a partir de qué hora comienza toda la actividad? Bueno, a partir de las 11 de la mañana con la celebración de la Santa Misa y posteriormente de ahí lo que va a ser la procesión y a partir de las 13 lo que va a ser el almuerzo criollo y bueno, y de ahí en más hasta que anochezca con todo lo que va a ser una gran tarde de la fiesta patronal edición número 42 de San José de Calasano en nuestra ciudad. Jorge Salla, materiales para la construcción. Su satisfacción, nuestro desafío. Jorge Salla, Avenida San Martín 236, Colonia Carolla, Bolivia 54, Jesús María. El Dante, diagnóstico computarizado, reparación de ABS, tren delanteros, frenos alineados y balanceados. Taller El Dante, Los Ranqueles 1272, Villa Revol. Ludueña SRL, Granja Vícola, producción de huevos y alimentos balanceados. Camino a San Carlos, kilómetro 10 y medio, Bower, Córdoba. Junto a la Federación Gaucha, Pasco comienza a palpitar todo lo que va a ser las fiestas patronales de esta localidad. Una verdadera fiesta de familia, amigos, gauchaje y tradición. ¡Qué chacarera, Walter Carvajal, hermanos queridos! ¡Que se venga la primerita! Y siempre apoyando también todo lo que es la cultura, más allá de obras importantes que ha hecho anuncios, como el Plan Aurora de una sala de tres años, aportes para distintas obras, viajes a jubilados, también para chicos al secundario. Bueno, eso realmente formamos parte de una provincia tan importante como es Córdoba. Y nos ha dejado siempre, nosotros hacemos por lo que es la cultura y sobre todo lo por qué es la ginectea, teniendo a Néstor acá que nos representa, que yo digo que es una persona que en todo el país, también rompiendo los límites de la frontera, conociendo nuestra fiesta de lo que es la fiesta de la fe y el coraje. Así que invitarnos para el 15 y el 16 de septiembre a esta fiesta. Una reunión muy más que importante porque mucha de la gente que asistió, muchas de las inquietudes que se presentaron y las propuestas por sobre todas las cosas. Siempre que haya una discusión, un diálogo y un lugar donde hacerlo, esto es bueno para nosotros, para la institución, para toda la actividad hípica que se genera en la provincia y obviamente una actividad que no es libre. Hay algo que debemos entender, no es libre. Tiene su regla, tiene su normativa, tiene una ley. Es una ley que es ejemplo para otras provincias y bueno, la nuestra tenemos la suerte de ya estar trabajando sobre la misma. Todo el movimiento gaucho, toda la gente de la federación ha venido a una reunión muy importante aquí en Paz. Sí, bueno, la verdad que buenas tardes, agradecerte a vos por venir. Y fue para nosotros, como decía Nismo, no te digo histórico, pero nunca lo había pasado en la zona y menos acá en el pueblo nuestro, casi cumpliendo, tiene el cumpleaños del pueblo, casi el número 100 ya, preparándonos. Lo que pasó es que venga el presidente de una federación gaucha, estamos en tiempos de cambio y que bueno, la idea porque, viste que se agarra el boca en boca por ahí y no se llega a la raíz de todo. Y hoy esa fue la idea, vinieron las 10 patronales que tenemos a la vuelta, más Tito Saluso, la Carlota, representando a Jesús María, vino Daniel Fassi, Aldo Fassi. Así que bueno, contento porque fue un movimiento muy lindo y bueno, el broche de la visita del gobernador a nuestro pueblo. Contento, va a ser todo gratis, el día sábado se le ha agregado la carrera de burro intendente, que bueno, fue un hobby primero y empezó como un chiste que hacíamos con los bares del pueblo y hoy todos quieren venir a correr, así que la verdad que contentísimo y la presencia del mediodía de Saúl Guanchul, que es un baluarte, que la Universidad de Buenos Aires ha hecho una película que va a salir dentro de poco, así que no es poca cosa que lo tengamos acá en Pasco y bueno, y este maestro rural que es Lázaro Moreno, que vuelve después de un tiempo y contento porque lo van a tener gratis para disfrutarlo ahí. Después bueno, todas las academias de danza en la noche, la peña, eso va a ser todo el sábado. Y el domingo, temprano, la presentación de las tropillas entabladas, que por ahí en la programación de principio sale únicamente Jesús María en Nueva Galia, le hemos agregado, gracias a los compañeros, viene una delegación de San Juan, con él un conductor, y bueno, y se van a elegir tres también, una de cada categoría, para ir al Médano de Oro, que era el mes de febrero, así que contentísimo. Y la gran rueda de 170.000 pesos en premios, donde tenemos todos los campeones y el actual campeón que tiene Jesús María, que es Diego Borda, con la presencia confirmada, y el actual campeón que tiene la categoría clina en la grupa, que es Mariano Calderón y Alfredo Rego, de la fiesta de Nueva Galia, así que estamos chocho, porque la verdad que han confirmado 40 jinetes de punta, ¿no? Qué difícil es sin su querer qué voy a hacer, seguiré esperando hasta el amanecer, ay cuánto dolor por su amor tuve que llorar, Diosito te pido que me la hagas regresar, es toda mi vida y mi felicidad, ay cuánto dolor por su amor tuve que llorar. Su comería amiga, auxilio a domicilio, atención personalizada a empresas, reparación de cubiertas de Gran Porte, Malagueño 2866, Barrio San Pablo, teléfono 0351-464-0724, estación de servicio YPF, sucesión Manuel Silvestri, recibimos tarjeta de débito y de crédito, accesorios en general, Avenida San Martín 3590, Colonia Carolla. Antes de finalizar el programa del día de hoy, estamos con los premios Reina del Plata, que nos ganamos hace un fin de semana atrás en Buenos Aires. Agradecidos no solamente a toda la organización de los premios, sino también a todos ustedes, que sin ustedes esto sería imposible. Verdaderamente es un nuevo mimo a nuestro trabajo, un incentivo para seguir luchando por las tradiciones, por las costumbres, por hacer un mejor trabajo día a día y poder así mostrar todo lo que está sucediendo en la provincia de Córdoba y también en el interior de nuestro país. Muchísimas gracias nuevamente y los esperamos el próximo sábado para seguir disfrutando de más Caballos y Placeres. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.